Eh, una noche intensa, un día importante hoy para la República, pero no por el fallo que circunstancialmente avala la posición de Clarín. Como decía además el doctor Alberto Fernández, un día que hoy marcó la disociación de lo que es la Argentina. Porque hoy seguramente a la mayoría de la gente la afectó el caos que se vivió en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Lo cual demuestra la realidad de una infraestructura que es catastrófica y que no tiene la más mínima posibilidad de adecuarse a la evolución climatológica de lo que tiene Buenos Aires, que debería ser un tema de estudio profundo. ¿Eh? Esto es, hoy el tema de la gente era este. Mientras tanto, estábamos con esta instancia dramática para la República, que se vivía a propósito de la cautelar de Clarín, pero que se vivía en otras instancias. Porque junto con esta actitud frente a Clarín estaba lo que dijo el titular de la ANSES, junto con el vicepresidente de la República, diciendo que los fallos de la Corte no importan. Es decir, hay una actitud de desprecio hacia el Poder Judicial. Esta amenaza del senador Fuentes diciendo, cuando juez que no falle como el gobierno será sujeto de juicio político, lo que dijo Alack, lo que dijo Juncker. Es decir, íbamos hacia la anulación de la República. Un gobierno nacido a través del voto popular, legítimamente democrático, que en nombre de la democracia estaba teniendo comportamientos autoritarios y antidemocráticos. Esto es lo que hoy estaba en juego. La República. Y esto hoy, el Poder Judicial, las estructuras judiciales de la República Argentina, han puesto de pie a la justicia y han rescatado a la República. Señora Presidenta, nos quedábamos sin República. Si la visión del poder que usted tiene, y que en este caso circunstancial, se evidenciaba con la disputa contra Clarín, triunfaba. Porque está visto que no era solo contra Clarín. Esta visión, señora Presidenta, que usted tiene de su gobierno, nacido democráticamente, pero con una concepción absolutista, monárquica, profundamente antidemocrática, digo, está visto que no es solamente contra Clarín esto. Porque en marco de los jubilados, y marcos otras circunstancias en las cuales, claramente su gobierno, señora Presidenta, cuando la justicia no falla como usted quiere, es ignorada. ¿Y saben qué es esto? Y se lo digo a usted, señora Presidenta, con la idea de que pueda reflexionar. Porque a lo mejor hay quien puede pensar que este es un momento de victoria. Este no es un momento de victoria para nadie, solo para la República. Esto sí es lo importante. Porque cuando hay República, se respetan los derechos de todos. Le digo, señora Presidenta, yo espero que usted reflexione. espero que se dé cuenta del daño que su concepción de ejercicio del poder está generando al concepto republicano del país. Y le digo esto, señora Presidenta, esto es producto de un afán de dominación que su gobierno tiene que usted impulsa. Ese lo vamos por todo. Y ¿sabe qué, señora Presidenta? El poder de dominación es algo tremendo. Por algo Voltaire lo definió como la enfermedad más terrible de quien tiene el poder. Ese es usted, señora Presidenta. Hasta el próximo, jueves. Muchas gracias. Hasta el próximo, jueves.